Si tienes VIH, es muy probable que quieras saber qué está pasando dentro de tu cuerpo. Quizás hayas investigado en internet. Quizás le hayas preguntado a alguien. Quizás hasta hayas visto algunos videos. Si estás confundido, quédate aquí, porque yo te lo voy a explicar. En primer lugar, el VIH es un virus. Las letras significan virus de inmunodeficiencia humana. Ya sé lo que estás pensando. ¿Inmuno qué? Pero este es un buen punto de partida, porque tenemos que hablar de tu sistema inmunitario. Tu sistema inmunitario te protege de las enfermedades y ayuda a mantenerte sano. Lo hace con la ayuda de unas células muy importantes, llamadas células CD4. También se conocen como células T. Dentro de tu cuerpo hay muchas células CD4. Son las células luchadoras, las que te defienden de los gérmenes. Ayudan a evitar que te enfermes. Pero ve esto. Cuando el VIH entra al cuerpo, va directo a atacar a estas células defensoras. Entonces, encuentra a una célula CD4, la invade y toma el control. Si no suena bien, es porque no lo es. La célula CD4 ya no te está ayudando a ti, le está ayudando al VIH. La célula infectada se convierte en una especie de fábrica que crea nuevas partículas de VIH. Y esas partículas de virus se van a invadir a otras células CD4. Eso es lo que hace el VIH. Se multiplica dentro de tu cuerpo. Mientras esto está pasando, puede que te veas completamente sano. Puede que te sientas muy bien. Pero el virus sigue ahí dentro, trabajando duro para hacerle daño a tu cuerpo. Esa es la trampa del VIH. Antes de que te des cuenta, el número de células CD4 en tu cuerpo empieza a bajar y el número de partículas virales empieza a subir. Por eso el VIH es un virus de inmunodeficiencia. Tu sistema inmunitario tiene menos fuerza para evitar que te enfermes. Esto puede llevar a infecciones serias, al cáncer y, por supuesto, al SIDA. La cosa es que esto no tiene por qué pasar. Tú puedes cuidar tu salud. No existe una cura para el VIH, pero ya hay muchos tratamientos que ayudan a ponerle un alto al virus. ¿Recuerdas que te conté que el VIH trabaja para multiplicarse dentro del cuerpo? Pues bien, el tratamiento para el VIH le impide hacerlo. Las fábricas de virus se cierran. Las células CD4 vuelven a protegerte. El número de células CD4 incluso puede subir. Por eso es importante que hables con tu proveedor de servicios de salud y que inicies el tratamiento antes de que te sientas mal. Si esperas, le estás dando más tiempo al VIH para que le haga daño a tu cuerpo. No dejes que el VIH construya una fábrica de virus en tus células. ¡Jamás! Cuídate. Y ponle un alto al virus. ¡Gracias!